Precios de pre-construcción en esta nueva comunidad a tan solo 10 minutos de Lake Nona. Además, vamos a conocer una de las casas más amplias y bellas que hemos visto en los últimos meses. Esta propiedad cuenta con 4 habitaciones y 4 baños y medio. Creo que es una de las casas de un solo piso con más baños que hemos visto en este canal. Así que no te despegues porque lo que viene está muy bueno. Para poder construir este modelo de casa en esta comunidad debe ser en un lote de 60, es decir, en uno de los terrenos más grandes que tiene disponibles en esta comunidad. Pues hablamos de una casa de casi 3,000 pies cuadrados, lo que significa, amigos, que vas a tener todo lo que necesitas en un solo piso. Esta propiedad no solamente tiene 4 habitaciones, sino que va a tener también un flex room o podrías convertirlo hasta en una quinta habitación. Mi nombre es Paola Díaz, soy agente de Bienes Raíces aquí en el estado de la Florida y soy líder también del equipo JP Legacy Group. Un equipo que está comprometido a encontrar las mejores oportunidades del mercado en el área de Orlando, Tampa, Miami, Ocala y Fort Myers. Si estás interesado en alguna de estas zonas, puedes contactarnos para que te podamos ayudar a comprar o vender tu propiedad nueva o usada. O si deseas construir, también podemos ayudarte en todo este proceso. El día de hoy nos encontramos en una zona que seguramente muchos de los que llevan aquí ya siguiéndonos por varios meses conocen muy bien, pues estamos en el área de St. Cloud, Florida, a tan solo 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Orlando, a 30 minutos aproximadamente o 35 minutos del Downtown Orlando y también a unos 35 o 40 minutos de los parques de Disney. Pero lo más importante de esta ubicación, amigos, es que estamos a tan solo 10 a 15 minutos de la reconocida ciudad de Lake Nona. Una ciudad que ha dado mucho de qué hablar, pues es la ciudad del futuro y la ciudad como se conoce Medical City, porque vas a tener los mejores hospitales, escuelas y entretenimiento en esta zona. Pero lo mejor, amigos, es que en este lugar no vas a tener que pagar los precios de Lake Nona para vivir en una casa de lujo, pues aquí nos vamos a ahorrar hasta unos 300 mil dólares por comprar en esta zona. Y además recuerden, este proyecto es la oportunidad perfecta para construir valorización, pues los precios que están ofreciendo en este momento son de preventa o pre-selling. Así que vamos a conocer esta comunidad y este modelo de casa. Tan pronto ingresamos a esta propiedad, nos vamos a encontrar con este pasillo, con este hall, que también nos va a comunicar tanto al área social como a las primeras dos habitaciones. ¿Qué es lo bueno de esta casa, amigos? Y seguramente algo que muchas personas están buscando y es que casi todas las habitaciones, casi todas, tienen baño privado. Y creo que eso es una gran ventaja para muchas familias que desean tener su espacio privado en el baño. Algo que me gusta mucho son los acabados de esta casa. Tenemos una altura de casi más de 10 pies en toda la propiedad y tenemos unos techos los cuales podemos hacerles diferentes mejoras. Así que ahora vamos a conocer por este lado las dos primeras habitaciones y luego el área social. Todas las habitaciones auxiliares de esta propiedad parecieran como habitaciones principales por lo cómoda y grandes que son. Esta sería la primera habitación que tiene vista al frente de la casa, es decir, a la calle, por así decirlo, y donde podemos estar pendiente de los vecinos, de quién llega, quién no llega. Así que si hay alguien de la familia que le gusta estar pendiente de absolutamente todo, este sería el lugar ideal. Podemos tener aquí una cama hasta queenside bed o hasta una kingside, un buen espacio de closet. Y lo mejor de todo, tenemos este baño privado. Vamos a verlo. Aquí amigos vamos a ingresar a la segunda habitación, pero antes vamos a tener este baño que está aquí. No lo vamos a grabar porque realmente es el baño para las visitas de la casa modelo, pero esta sería la única habitación que el baño no estaría dentro del lugar, sino al lado. Pero igual vas a tener un baño literalmente al lado como si fuera privado solo para esta habitación. Una decoración definitivamente hermosa que nos hace literalmente suspirar aquí en esta casa y nuevamente con espacios muy amplios en donde nos sobran las ideas de decoración. Ahora sí, conozcamos el área social. Una cocina que nos deslumbra con sus acabados, pues tenemos mesones en cuarzo, acabados tipo gourmet como doble horno empotrado y una campana aquí en vez de tener el microondas como normalmente o las casas estándar lo tienen. Y algo que no es común y esta comunidad lo va a tener o este modelo de casa es estufa a gas. El 90% de las comunidades aquí en el área de Florida Central no tienen este beneficio, pero aquí lo vas a tener. Asimismo, contamos con gabinetes de 46 pulgadas y un pantry, una alacena muy amplia, un espacio para un coffee table o para poner todo lo que tú quieras del café de tu preferencia y también por este lado encontramos la zona de lavado de ropas. Creo que cada espacio en esta casa realmente es muy cómodo. Seguidamente tenemos el área del comedor donde vas a poder ubicar un comedor hasta de 8 puestos. Realmente aquí tienes muchísimo espacio para disfrutar en familia. Me encanta este Open Concept porque realmente tenemos toda la zona social en este lado y las habitaciones están alrededor de la zona social, lo cual es una distribución que a muchos seguramente les va a fascinar. Ahora veamos esta sala que definitivamente, amigos, las palabras sobran en este lugar. Y aquí en la mitad de la sala nos vamos a encontrar con la habitación flexible. Es un lugar ideal para poder tener tu sala aquí de cine como en este caso o por qué no hacer de este lugar tu oficina. Definitivamente creo que puede ser hasta las dos cosas como lo tienen aquí porque es tan amplio este espacio que podrías tener dos cosas en el mismo lugar. Y aquí, amigos, encontramos la tercera habitación auxiliar, pero antes de ingresar les quiero decir que aquí tenemos un medio baño perfecto para recibir a todas las visitas, pero este baño también es ideal porque está muy cerca a lo que es el patio. Literalmente está aquí al lado por si quieres construir una piscina y tener un baño muy cerca a esta área. Y qué me pueden decir ustedes de esta habitación principal que definitivamente es todo lo que necesitamos. Tenemos una king side bed, mesas de noche muy amplias, tres ventanas dobles, de hecho aquí tenemos las persianas un poco cerrado, tenemos todavía buena luz natural, tenemos este detalle aquí en el techo de la habitación, todo esto ustedes lo pueden agregar a esta casa y un espacio muy flexible y cómodo entre la cama y este mueble que definitivamente puede ser algo como esto o si quieren tener aquí un televisor enorme. Vamos a conocer algo que también sé que les va a encantar y es el baño principal gigante y este walk-in closet. ¿Quién necesita más espacio que esto en una ducha? Es decir, aquí cabe toda la familia, papá, mamá, hijos, todo el mundo aquí puede estar aquí pegándose un buen baño. Si tienes que bañar aquí a tus hijos, tus perros, todo el mundo aquí tomando ducha y ahorramos bastante agua. No, no es cierto. Y nuevamente tenemos mesones en cuarzo, dos lavamanos muy amplios. No vas a tener que discutir con tu pareja por el espacio. Yo no sé a ustedes si les pasa, pero a mí me ha pasado con mi marido de darnos ahí el puñito por el espacio, pero eso aquí no va a ser un problema. Y además, chicas bellas, tenemos aquí un espacio para podernos sentar, poner aquí nuestro make-up, todo ese maquillaje de colección y aquí pasar un tiempo a solas con nosotras mismas. Y eso a mí me parece indispensable en cualquier casa o baño. Y si esta casa no te ha terminado de convencer, esta era la cereza del pastel que le hacía falta a esta propiedad. Aquí puedes construir la cocina exterior de tu propiedad para que puedas realizar los mejores asados en familia, disfrutar de ese 4 de julio, de ese 24, 25 de diciembre, 31 y todas las fechas especiales. Porque aquí en Florida no nos vamos a decir mentiras, todo es motivo de celebración. Tenemos un clima cálido, un clima de verano, también un clima un poco frío en diciembre. Así que este espacio, amigos, seguramente es el que más vas a poder disfrutar en familia y con amigos. Y no solamente vas a tener espacio para tener tu cocina exterior, sino para poder tener un comedor, una sala, es decir, todo lo que ustedes aquí se puedan imaginar o podrían poner un comedor extenso para tener toda la familia aquí reunida. Y en este espacio aquí del patio de la casa, ustedes pueden construir la piscina para poder tener la casa de sus sueños. ¿Qué más le podemos pedir a la vida vivir en Florida con un clima que realmente muchos envidian y con mucha calidad de vida? Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este video y seguramente el que todos están esperando para conocer cuáles serán los precios de estas propiedades aquí en el área de St. Cloud. Esta propiedad va a estar en los $571,000 dólares precio base. ¿Qué quiere decir eso, Paola? $571,000 dólares es el precio base en este momento porque esto va a venir aumentando a medida que las ventas vayan creciendo, pero ustedes también deben agregar el lote que escojan. Hay unos lotes que son lotes premium porque tienen vista al lago, son más amplios, tienen mucho más pies cuadrados que casi pueden llegar a más de un cuarto de acre de terreno aquí en esta comunidad y esos lotes que son más grandes pues van a tener un precio, por supuesto, un poco más elevado. Si no quieres pagar tanto por un lote para una casa como esta, el más económico está en $10,000 dólares, me parece algo muy razonable, y el más costoso está en $27,000 dólares. Es decir que vamos a encontrar este precio entre los $10,000 a unos $30,000 dólares aproximadamente, depende de la ubicación en la comunidad, el tamaño y si tiene o no vista al lago. Además, tienes que agregarle los upgrades o las mejoras a esta casa, es decir, hay unos paquetes ya definidos de colores que incluyen el color del gabinete, el color del piso, de la alfombra, del mesón, de la cocina. Ustedes pueden elegir uno de esos paquetes, ya está incluido en el precio, pero si ustedes quieren cambiar y modificar algunos diseños, como por ejemplo el piso, si los paquetes que ya están predeterminados no les gusta, pueden agregar en el centro de diseño el piso de su preferencia, el tipo de losa o cerámica que quieren tener en el baño, el color de los gabinetes, de los accesorios de la cocina, de los baños. Es decir, hay cientos de opciones que ustedes pueden elegir en el centro de diseño, pero recuerden que esto sería adicional. Si ustedes deciden ir a este centro, el precio aumentaría, pero ahí vamos a tener que trabajar con tu presupuesto qué tanto dinero quieres o no quieres gastar en este centro de diseño. Ahora, ¿cuáles serían los pagos que tú tendrías que aportar para el mantenimiento o el HOA o el Home Owner Association, que aquí significa la asociación de vecinos o lo que muchas veces en Latinoamérica le llamamos administración? El pago mensual sería en 172 dólares al mes. Es una asociación razonable para todo el mantenimiento que va a tener esta comunidad, pues esto es un Master Plan Community, lo que significa que van a construir muchísimas casas y va a tener un resort como tal. Aquí va a tener una oficina, vas a contar con canchas de básquetbol, vas a contar con senderos para caminar, parque para los niños, también para las mascotas o para los perritos de la familia. Es decir, es toda una comunidad pensada en diversión, en pasar tiempo al aire libre con la familia. También vamos a tener que aportar un pago de CDD o por todo el desarrollo que está teniendo esta zona. Y el pago mensual por el CDD es de 256 dólares al mes para este tipo de casas. Así que amigos, creo que es una gran oportunidad en este momento, sobre todo porque estamos en precios de preventa y hay muy buenos incentivos. De hecho, hay entre 10 mil a 15 mil dólares de descuento para que ustedes puedan ir al centro de diseño y escoger lo que ustedes prefieran y esto va a ser gratis para ustedes. Este incentivo, además se les va a dar un 3% sobre el valor de la propiedad para gastos de cierre, tanto inversionistas o personas que van a comprar como casa primaria. Esto más o menos pueden ser unos 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares de incentivos para gastos de cierre. Todo depende del financiamiento que vayas a realizar y seguramente podemos comenzar a negociar otros incentivos porque acabamos de abrir en esta comunidad y es el mejor momento para entrar en negociaciones con la ayuda de nuestro equipo de trabajo que realmente es lo que nos caracteriza y es que cuidamos de sus intereses y de lo que realmente a ustedes les pueda ahorrar al bolsillo porque ¿a quién no les sirven ahorrarse 15 mil, 20 mil, 30 mil dólares? Si a ustedes no, amigos, a mí me sirve muchísimo. Y bueno, eso fue todo por el video del día de hoy. Déjenos sus comentarios, por favor, ¿qué les pareció esta comunidad, esta casa, la ubicación? Déjenos aquí en los comentarios qué otro tipo de casa les gustaría ver aquí en estos videos. No olviden, por favor, suscribirse, darle like, compartir con algún familiar o amigo este video que quizás puede ser de mucha bendición y ayuda y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye.